La Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Ejército y la Infantería de Marina lograron la incautación de gran cantidad de combustible de contrabando en un puesto de control de las autoridades en Matapalito, en el municipio de Arauca. La Policía Nacional se permite informar que en el marco del Plan Choque Construyendo Seguridad el Departamento de Policía Arauca, a través de la Policía Fiscal Aduanera, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales DIAN y en coordinación con la Armada Nacional, el Batallón de Infantería de Marina número 52 ha venido adelantando una serie de controles por los diferentes sectores de la frontera y en estos operativos se logró aprender 640 galones de combustible tipo ACPM de contrabando. Es importante mencionar que estas actividades operativas se vienen desarrollando en el marco del Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos. Estos controles se realizaron por parte de las autoridades en el sector conocido como Matapalito, que corresponde a la zona rural del municipio de Arauca. Estos hidrocarburos se encontraban almacenados en recipientes plásticos, los cuales eran transportados en un vehículo de uso particular. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío Enrique López, manifestó que las autoridades procedieron a revisar si el combustible tenía la marca de la empresa Ecopetrol. Es importante mencionar que una vez se aprende el combustible, se realizan las pruebas preliminares para poder establecer si este combustible tenía la marcación por parte de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. La Policía Nacional cuenta con unos dispositivos especiales que nos permiten determinar si este combustible se encuentra marcado y si se encuentra avalado por la empresa de petróleos Ecopetrol. Se realiza esta prueba y se determina que este combustible no se encontraba marcado y por lo tanto, obviamente, entramos a judicializar y a realizar las actividades correspondientes. Es importante también mencionar que este combustible tenía un precio aproximado de 4.5 millones de pesos. El alto oficial también entregó detalles de los operativos del mes de octubre, donde se incautó combustible de contrabando en el Departamento de Arauca. Es importante también hacer alusión que la Policía Nacional, en coordinación con la Armada Nacional, seguirá realizando este tipo de actividades de control, las cuales nos han dado muy buenos resultados. Tan es así que en el mes de octubre también se incautaron 512 galones de combustible en actividades también de control que se realizaron sobre el río, actividades de control que permitieron que este combustible no llegara a los distribuidores de este material y que realizaran estas actividades ilícitas. Las personas que transportaban el combustible incautado en el sitio conocido como Matapalito no pudieron justificar el combustible que llevaban. Bueno, estas personas no pudieron dar ninguna justificación. Básicamente, ellos sabían y eran conocedores de que estaban realizando una actividad ilegal y obviamente ellos guardaron silencio frente al tema. Las personas que transportaban el hidrocarburo utilizan muchas modalidades para sacar el combustible del Departamento de Arauca. Utilizan diferentes modalidades. Ustedes saben que una vez estas personas transportan estas sustancias, tratan de evadir a las autoridades y son muchas las modalidades que se utilizan. Aquí nos hemos apoyado mucho con la Infantería Marina, que ha sido un apoyo muy importante y sin ello no hubiera sido posible realizar este tipo de actividad de control. Quiero resaltar la actividad que ha realizado la Armada Nacional en esta gran cantidad de operativos que se han realizado. La gran mayoría de incautaciones de hidrocarburos han tenido la participación de la Armada Nacional. Es un trabajo mancomunado en equipo. Ha sido un apoyo importante. Las personas capturadas en el momento de la incautación fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.